Nos conocimos en el balaguer Visto esperar, una y mil veces por eso es mirar Y aunque tal vez te vuelvas a negar Vamos y asisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Me sueña y baila conmigo Este vas Mientras que llega tu pésica azul Ven, ven, ven Me sueña y baila conmigo Este vas Mientras que llega tu pésica azul ¡Sule! Aunque no visto ni seda ni tul Aunque te esperes a un príncipe azul Quiero que sepas en esta canción Tú eres la reina de mi corazón Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por eso es mirar Y aunque tal vez te vuelvas a negar Vamos y asisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Me sueña y baila conmigo Este vas Mientras que llega tu pésica azul Ven, ven, ven Me sueña y baila conmigo Este vas Mientras que llega tu pésica azul Ven, 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 ven Me sueña y baila conmigo Este vas Mientras que llega tu pésica azul Ven, ven, ven Me sueña y baila conmigo Este vas Mientras que llega tu pésica azul Música 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 Música